Entre el 20 y el 30 de abril el Gobierno Nacional deberá, a través de mesas de trabajo intensivas, convencer a los líderes campesinos de no retornar al paro campesino que podría iniciarse el próximo mes de mayo. Mientras tanto, los gremios económicos como Fenalco, Colpecaras o Carbón, Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Cúcuta solicitaron al Gobierno Nacional a través de un comunicado que se mire detalladamente las estrategias para evitar que los campesinos del Catatumbo cierren nuevamente las vías perjudicando la economía de la región. Ante eso, por medio de una carta publicada en una página de Internet, los campesinos respondieron exigiendo respeto a sus condiciones y dejando claro que no son delincuentes y que buscan ese derecho a una vida social y económica digna. Lo cierto es que el Gobierno Santos señaló que se mantendrá en la mesa de interlocución y acuerdo y no abandonarán los diálogos ni los trabajos y proyectos que se están adelantando actualmente en la zona del Catatumbo.